Al parecer, por un error en la Administración Municipal de Arauca, querían realizar un desalojo al exconsejal de Arauca, Mario Inestrosa. Un juez ordena el desalojo de un predio, pero el número de la nomenclatura no coincide con el que la alcaldía ordenó. 22-22-65, que es allá. Nunca nombran mi dirección, que es la carrera 23-23-54, que aquí la estoy mostrando. Ahora, van a la planeación de la alcaldía, viene y me mide a mí y me da una nomenclatura que es la 23-23-54. Esa es la nomenclatura. Ahora no sé cómo, con todo respeto al señor alcalde, manda otra información donde que me desmonten una nomenclatura 23-23-48, que no compense con la mía. Según Mario Inestrosa, la alcaldía Arauca viene cometiendo errores tras errores con este proceso, porque ahora ordena que deben desmontar la nomenclatura que sea y no la que ordena el juez. Ya, ahora, en la segunda instancia, dice el alcalde que se desmonte la que sea, la que esté. Ya, no hay claridad, porque el señor alcalde va a decir que desmonte la que esté, sabiendo que hay una resolución aquí, por parte de la alcaldía municipal, donde vino el profesional de planeación que está encargado de dar la nomenclatura, una resolución donde me dicen, esta es su nomenclatura. O sea, ¿qué está pasando en la alcaldía entonces? Dan una nomenclatura hoy y la desmontan mañana. Entonces, necesito que haya claridad en esto, porque esto no es de ahorita. Esto es un proceso judicial de hace muchos años, ya, que tenemos con el señor Héctor Galvis para definir la situación de mi casa, porque esta casa fue construida mía. Ya, aquí no hay un bien inmueble arrendado. No hay bien inmueble arrendado. Para Inestrosa, la falla la está cometiendo la alcaldía Arauca, y es más, los profesionales de planeación autorizaron la construcción de esta vivienda hace muchos años. La falla la está presentando la Administración Municipal de la Alcaldía, diciendo que me desmonte mi nomenclatura para darle cabida al fallo de que está mandando la juez. Ya, para poder decir que este lote es de larga extensión donde está mi casa. O sea, me quieren quitar la nomenclatura de mi casa, construida con mi esfuerzo, para ponerme una nomenclatura que no corresponde a la mía. Entonces, el alcalde, quitándome la nomenclatura, le da pieza a la juez para que me haga el desalojo. Cuando la juez en ningún momento estamos nombrando la carrera 23, 23, 54, no la está nombrando. Está nombrando la 22, 22, 65. Esa es la que está nombrando. Ahí es donde tiene que fallar como falló la primer juez que fue a fallar cuando se hizo el proceso. Eso es. La Administración Municipal de Arauca debe de estudiar bien el proceso, que lleva muchos años porque están cometiendo una injusticia. El llamado que le hago a la alcaldía es que verifique bien el proceso que está en curso de hace mucho tiempo, que estamos para fallar sobre un juez, ya, y que esta nomenclatura me la dio la misma alcaldía. Entonces, que por favor, yo ya tengo ya todo lo que tiene que ver con topografía, donde dice la topografía que esto no le pertenece a ese lote. Aquí tengo todos los datos de topografía que no le pertenece a ese lote. Entonces, señor alcalde, que mire bien ya el proceso para que pueda dar un veredicto que realmente no nos perjudique a ninguno. La Policía Nacional, al ver el fallo del juez, no procedió al desalojo debido a que la dirección no coincide con la que emitió la Alcaldía de Arauca. ¡Gracias!